bueno amigos muy buenos días buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos acá ya hacerle un vídeo pues el día de hoy queremos hacer algo verdad ya que pues se hicieron una loma pues ahorita pues también se lo voy a hacer yo también verdad entonces más pesadito verdad entonces ahí sí que quiera no ahí sí que como se siente mal verdad y pues hoy pues le voy a le voy a mandar la chingada verdad ahí sí que para que ustedes vean verdad y pues a ver cómo se van a llevar ellos eso también porque quiera no pues es cosa bastante interesante verdad y queremos ver cómo cómo reacciona verdad entonces ya pues vamos a empezar a hacer el vídeo pero antes de eso pues yo voy a tener oculto una cámara la verdad donde para que se me grabe la escena entonces vamos a empezar bueno ahora sí ya están ustedes vamos a empezar a hacer el roma y quiero hablar con todos solo que pero sería acá todos si van a entrar entran como se debe de ser uno así juguano mucha este solo quería hablar con ustedes algo de que el día de hoy no no van a trabajar ni mañana verdad una semana suspendido para todos una semana ahí sí que vayan a descansar yo creo que que eso es lo que le hace falta al pensar una semana pero por qué no sé así que por lo que me hicieron y eso sí no me gusta a mí verdad entonces 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 no no pero eso sí no va a comer después hombre lo que pasa es que me han hecho bastante recorrer ¿ah? y los de ¿no te expliqué? ¿no te expliqué? no te expliqué no te expliqué no te expliqué no te expliqué si no dijiste que sirve no pero eso sí no no va conmigo pues hombre entonces van a descansar una semana hoy desde hoy van a empezar entonces ustedes saben de que la broma eso no va conmigo hoy martes ya se quieren darme preguntar ¿qué día? hoy martes no hoy martes hoy jueves hoy jueves digamos que si hoy jueves ¿cuál está el otro día? ¿cuál está el otro día? ¿cuál está el otro día? ¿el jueves? sí el jueves sí el jueves ay yo no quiero que no va a realizar pero sí entonces ¿te explico no pagar? ¿cómo puchica lo puedo pagar hoy? vean si están trabajando si se les paga vean no están trabajando si no ¿verdad? pero no no ya te dijimos que solo es una broma voy a comer que no vas si se va a ir ¿ya? hoy ya no tengo cuenta que no les aguanto hacer broma no, no aguanto no, no se aguanto ¿para qué? ¿por qué? pero es que le gusta hacer la broma pero ¿por qué? la haga así no pero igual eso sí no me gusta a mí ¿cómo van a hacer esa broma? no pero lo miento igual me has hecho vos también y lo miento así y las cosas no se cojan pero yo no pero eso sí no chacro hay que descansar una semana es que son órdenes y hay que cumplir ¿verdad? pero nosotros le estamos trabajando también yo no sé por qué no piensan las cosas antes de hacerla pero ser en la simple broma si pero no, a esta por la se nos salió el condor 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 bueno, todos pueden tener la tona porque no tienen la tona por si por si por si por si por si van a mandar el condado si van a mandar el condado también nosotros también nos salen así por acá ¿eh? yo no sé cómo van a hacer pero ellos pues no van a trabajar unas semanas hasta que cumplan unas semanas se regresan a trabajar ¿verdad? porque eso sí no no va a cumplir para el disculpo ¿cuál dijiste? entonces era mentira casi es mentira es mentira ahí está es doble cara ahí está Manuel sí pues lo siento mucho pero hay que ¿en verdad? hay que obedecer, sí en verdad no estoy jugando con ustedes no es mentira en ningún momento he dicho que es mentira ¿como? no 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 pero también que le quede claro que alguna broma que estaba haciendo la botana pues no así que grabate no mamita ¿cómo van a pedir eso? grabate no en ningún momento vas a no grabate no entonces no me van a hacer mi roja dice así una semana de descanso dice así y ahora yo no sé cómo lo van a hacer pero igual no van a trabajar conmigo una semana ¿con qué van a trabajar? ¿verdad? pero vos siempre has hecho broma conmigo pues he hecho yo así no van a hacer un chance no van a hacer broma ahí estamos ahí estamos pues y no te pierdas vos también que me estás haciendo broma lo siento mucho pero esa es la noticia que tenemos para hoy ¿verdad? 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 pero ellos también están exagerados ¿no? ¿sí? y también digo que estaba perdonada ¿no? ¿sí? no sé mucho pero ahí sí que hay que tomar se tomó la decisión y pues hay que obedecer lo que se dice se dice mira o sea andas a descansar la semana vaya está bien y voy a descansar tranquilo ¿verdad? pero nosotros sabemos muy bien que no te hicimos nada pero a eso me lastimaste el corazón nosotros no te botamos los pelos ¿sí? pero ¿sí te alzamos la voz? en ningún momento vaya vaya en ningún momento el fuego también no sé así también imagínate que me hicieron eso el problema estaba que me llevé la cama y hasta donde fui a parar ¿cuánta gente no pasan ahí? pero yo no le dije esperame 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 acá usted no puede poner en su whatsapp no fue una broma en ningún momento yo yo para la broma soy poco ¿para qué lo puedo decir? pero si te gusta hacer la broma no casi no porque ese día me hiciste vos la broma con la cara ¿qué broma era? decime ¿qué broma era? ¿cuándo? cuando tu otra amante ajá 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 ahí estamos tontos por algo así esa para que te quede grabado una semana por algo así sos vos así vos ser yo también una semana conste que una semana te... ya no me estás haciendo broma porque 50 tiros te voy a meter bueno vaya si si ahí le dicen Antonia Guerra la guerra la guerra mas conocida por no puede ser manejo ya si 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 hay que descansar como nos vamos a descansar eso es fácil para él descansar es fácilmente con los dos o los pues si hay que descansar pues ya que hay un don ahí siempre da trabajito también es que hay una tanto así que no tomas un cerebro si no se no no hay problema David por lo que sea vamos a ir a entregar verduras vamos a ir a la gente hacer los letras pero ahí vamos a estar ah si como no te viene a dos puchigabo me manda después yo uso mi gorra como yo quiero no lo que tiene un poco la vida aquí ve desde que le puedo jugar bien así que no puedo hacer nada ya la decisión ya está tomada y no no es no ya sentimos el culpado si no hay a este fue disculpa así que tienes que usar en los demás como no hay el salto hay que buscarlo esa tira por ejemplo le voy pero me llevo lo que llevo lo que llevo es el que lo que llevo es el hay que hacer Mira que están haciendo Chingando No hombre no es Disculpe Nosotros no queremos ir a descansar Si pero la decisión ya está tomada Y pues hay que ir Ya le pedimos perdón por la disculpa Disculpa Y ahí si que no puedo hacer nada Si que vayan a descansar Y tranquilos Ya le pedimos Y ya va y pues Esa era la reunión porque eso si Es que cae mal mucha hambre Eso no se hace Imagínate mi cama Lo que es allá Saliendo O sea Vaya que no salía a la carretera Porque salían a la carretera Iba a parar Y yo iba a comprar mi lazo En una tienda En una esquinita que está ahí Donde está haciendo